Desde Inciva se busca fomentar el turismo en los espacios naturales, es por eso que en Tuluá en esta oportunidad se aperturó nuevamente el jardín botánico. Tuluá guarda un tesoro destinado para investigadores, científicos, amantes de la fauna y la flora y el paisaje que ofrecen los bosques secos tropicales. Se trata del jardín botánico Guadmaría Céspedes. Hay toda una apuesta institucional desde la gobernación del Valle del Cauca, desde Inciva, en apostarle a reactivar el turismo, especialmente en el centro del valle. Tenemos el jardín botánico Guadmaría Céspedes en Tuluá. Yo pienso que es uno de los sitios más importantes que tenemos de fauna y flora en el centro del valle. Y este espacio ya está abierto para la ciudadanía y la idea es que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad. Este es un importante eje de investigación científica. Su objetivo principal se centra en promover, realizar y divulgar investigaciones en el área de los recursos naturales y la conservación de la flora del Valle del Cauca. La mayoría de sus visitantes llegan atraídos por sus ya legendarias colecciones vivas de guadua, bambú, heliconias, samias, zicas y bombacáceas. Queremos hacer una apuesta desde la gobernación del Valle del Cauca en invertir algunos recursos para el mejoramiento de la infraestructura también. Queremos mejorar todo el tema de servicio y atención al cliente y que los tulueños sientan que el jardín botánico les pertenece, que es su jardín botánico que está aquí en el municipio y que pues desde la administración departamental hay toda una apuesta porque este escenario se conserve en las mejores condiciones para el turismo de naturaleza y también para el turismo cultural en el Valle del Cauca. El jardín botánico está localizado en el corregimiento de Matecuadua, a 7 kilómetros de la cabecera municipal de Tuluá. Tiene una extensión de 154 hectáreas de terreno ondulado. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Telo Euro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.